Ya Buenas tardes Discos de 5 libras Barra de 45 Para 55 libras 5, 4, 3, 2, 1 Ya De 1 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 2 2 3 4 6 6 6 7 7 9 8 9 9 10 10 10 11 12 14 13 14 14 15 15 15 15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se eche magnesio! ¡Hagale! ¡Después de papilla, dale! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Yo creo que hay jumpedئas! ¡Gracias! ¡Vamos! Dale, una vez, dale 8, 7, 8, 7 Ok, ok 3, 2, 1 3,2,1 ya ok vale ya suelta 3 mas daño de una vez toda la hora ya pero eso es ¡Suscríbete al canal! 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 Ya Pedro, ya. ¿Cuánto tiempo eres? 15. Eso. Ya Pedro, ya, ya, ya. Ya Pedro, ya, ya, ya. Ya Pedro. Dale, 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 dale. Es lo último, es lo último, termine. Quedan 6. ¿Cuánto ya? Quedan 6. 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Finta, quédate! ¡Ale, a una sí deja! ¡Pero dale! ¡Dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, a una! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ya, ya, ya! Dos más, dos más Dos más Rápido Una Quedan tres minutos Dos más ¡Vamos! 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 Pueden establishment ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Va a 13.30! ¡Hágale! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡30 segundos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Son 30 segundos! ¿Es Alejandro o Dani? ¡Vamos Alejandro! ¡Son 30 segundos! ¡Dale! ¡20 segundos! ¡Más rápido! ¡15! ¡Dale! 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 ¡10 segundos! ¡5 segundos! ¡6! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Ahora!